muy pronto como pueden ver chicos nos encontramos aquí en unas partidas vamos a estar unas partidas de survival games o hunger games como quieran llamar en universo craft y la razón por la que vamos a jugar este modo de esta semana es porque por alguna razón que desconozco hicieron una actualización nueva para el modo en modo skyward y la han dañado la han dañado porque ahora hay un lagazo de siempre ahora todo el chat sale junto bueno está en la versión beta así que cuando lo arreglen y todo vaya correctamente va a ser muchísimo mejor así que bueno ya lo veremos mientras tanto vamos a jugar unas partidas de survival games quizás uno o dos vamos a ver qué tal nos sale quiero la victoria así que vamos a jugar a por ella chicos estamos aquí el puntito de co de comenzar la partida si me asusté y todo pensé que se había bugeado pero no estamos para avanzar la partida tenemos aquí un par de kit entonces a mis kits no tengo ninguno disponible pero bueno vamos a ir a por los cofres y yo si las cositas vamos a ver a ganar venimos a ganar y vamos a ganar así me gusta buena salida espadita y hueso armadura nos ponemos todo esto y nos vamos vámonos vámonos quiero que piensen que no tengo espada viene alguien por detrás y viene alguien por detrás pero está bastante lejos y ya con esto le sacamos ventaja lo que tenemos por aquí armadura compás y nos alejamos se acabó el periodo de desgracia así que nos viene uno por detrás si no me equivoco no nos viene nadie por detrás eso siempre bueno vamos espadita toda la comida que podamos coger es buena porque en ese servidor si que la comida escasea no nos sigue nadie una esmeralda poción de velocidad esto siempre es bueno pocioncita de velocidad para sacarle ventaja a toda esta gente hay uno ahí al frente así que vamos a ver si consigo jajaja ahora sí chicos ahora ya estamos hablando no comemos guardamos los diamantes dame el compás está a 100 metros hacia acá vamos a vamos a por él pero ayer ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos a por él tiene una armadura bastante mejor que la mía pero la ventaja la tengo yo por vamos a dejar que estos dos peleen un poco así que nos vamos a retirar un poquito a esta zona juraría que escuché a alguien detrás de mí hay que tener cuidado porque aquí atrás un arco con poder pero no tenemos flechas así que lo que ya lo alcanzó significa qué tiene que estar por aquí y herido esta espada quema pero eso no me interesa demasiado ahora mismo y dónde está mi amigo vamos a hacer esto está a 100 metros hacia acá mira la ley va a huir va a huir porque sabe que está herido así que digo yo yo el huiría no va vamos a pelear ok lo tengo lo tengo no 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 lag 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 no lag no me hagas esto por qué por qué por qué a cuánto lo deje de vida no sé bueno vamos a la próxima partida vamos aquí la partida está por comenzar en unos 30 minutos el agua la maldita agua y este mapa es horrible y me tocó el spam malo también ir al medio es un suicidio vamos a correr por aquí vamos a rodear todo esto y nos vamos ir al medio es morir así que no vamos a ir allá vamos a evitar morir vamos a brincar para acá y nos vamos hacia la parte de atrás de las montañas venga tenemos 30 segundos de libertad así que nos vamos nos vamos nos vamos de libertad bueno de periodo de gracias a lo que me refiero vamos a aprovecharlo y nos vamos pero lejos 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 mientras más lejos mejor ahí veo una zona aquí hay cofres aquí hay dos cofres si no me equivoco el problema es que tengo alguien detrás y como no tengo un como no tengo un arma aquí estoy muerto no dónde está el cofre de aquí pues la liado acabo esto chicos porque no hay cofres por aquí hola no hay cofres no hay cofres ok tengo una persona a 100 metros no tengo comida no tengo nada esta partida ya va ya se va a la mierda muy rápidamente sin comida por favor a ver a ver 100 metros ok perfecto armadura bien todo lo que deseo un poquito de armadura vamos a rodear la montaña quedan cinco jugadores estamos un arma porque si no vamos a tener que matar a alguien a chuletazo limpio y eso nunca es bueno que yo que esto esto es una esto es una trampa no esto es una trampa pero vamos vamos a evitar ir ahí compás 107 metros el hugo está bien por esta zona al parecer no hay nadie así que ya saben todo lo que encontremos va a ser para nosotros y todo lo que encontremos significa que necesito un arma porque si no esto se va a ir muy rápido a la mierda ok comida y cosas totalmente inútiles pero bueno ahí murió otra persona al otro lado vamos a ver si consigo un cofre por aquí venga por favor dame un cofrecito dame un cofrecito no te pido mucho no en serio no me vas a dar un cofre y ahora tengo uno a 133 metros así que hasta que no consigo un arma estamos en la estamos muertos estamos en la vez estamos en la vez porque no hay cofres por ningún lado este mapa no me gusta para nada cofre 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 hay un cofre hay un cofre y aquí murió alguien así que con cuidadito botella de experiencia y nada porque explotas explotas pero nos encontramos en el más peito a este del faro el mítico faro este mapa fue de los primeros que salió me acuerdo este mapa fue la única victoria que he tenido en este juego no tengo nadie para este lado por el momento así que estos tres cofre van a ser míos y luego nos vamos para este lado es lo que estoy pensando hacer por el momento tengo 125 monedas que no sé cuánto valdrá un kit tenemos la salida buena porque tenemos espada bien tenemos otra espada tenemos aquí armadura y nos vamos nos vamos pero pero nos vamos como un demonio por ahí que es esta opción de velocidad vamos 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 de aquí vamos de aquí se acaba el periodo de gracia y esto se empieza a complicar no tengo nadie cerca no por el momento no lo que significa que podemos irnos de aquí muy rápidamente ahi esta muerto muerto no tienes nada para pegar no tienes nada para pegar y yo te quiero para mí mierda 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 sube sube que te ahogas chumo sube que te ahogas ok cruzamos mientras más los alejemos mejor todavía este no puede disparar una flecha aquí mejor porque se ha gastado todas las flechas que tenía armadura y está tenemos el tracking que tenemos a alguien a 64 metros está bien está lejos pero no está tan lejos y tiene que cruzar hasta acá así que opción de velocidad nos la tomamos para explorar esta zona un poco más rápido nos tomamos esto un filetón y ya está qué pena con lo del diamante con él lo del lo de la dnt no me esperaba que me hiciera lo que me hizo pero bueno juraría que vi a alguien por aquí sí correcto vimos a alguien por ahí y va a venir para acá puede ser bueno va a pelear contra ese oye team no 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 se hagan team porfa no hagan team eso no se hace chicos no entienden que no se puede hacer team que eso es malo que hace daño que tengo yo creo que hasta lo mato puede ser que lo haya matado si lo mató cuidado cuidado vamos a esperar a que te llegue a la playa no está ahí tiene arcos el problema somos solamente tres yo no tengo casi armado no tengo pechera pechera no es mucho pero hoy oye tiene mejor armadura que yo ese es el problema ese tiene fuego vamos a pegarle con ésta ahí está lo tengo mira mira cómo me pega ven en la que la ahora te coño gracias viste que hasta pega pegó después de muerto y todo porque quedamos dos jugadores y tenemos aquí una mejor armadura tenemos un arco aquí con esto hola escaneando que no está cerca por lo menos eso no me gusta para nada pero bueno esto la espada mejor una espada mejor y tenemos aquí una pechera buena tenemos uno de los manzanas es un problema está para el otro lado vamos a intentar por lo menos por lo menos por lo menos vamos a intentar llegar hasta la isla grande y ya ahí que sea lo que dios quiera está a 170 metros no está mucha distancia a ver este cofre lo verificaron sí ya lo verificaron y no hay nada venimos acá está a cuánto 170 otra vez nada por aquí que me interese vamos a intentar llegar al medio sería lo más oportuno de hecho ya estamos en el medio y vamos a ver hacia dónde está vamos a pegar una rebuscadita por aquí porque quién sabe a veces se dejan cositas no creo que la persona intente hacer ok viene 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 para acá viene para acá vamos a ir a buscarlo porque si lo cogemos en el agua si lo cogemos por en el agua puede ser que lo logremos a ver está por aquí a 80 metros está aquí 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 tenemos el flames y tenemos la otra dónde está este está 70 metros hacia este lado vamos a cambiar esta espada por esta aquí dime dónde dime dónde ahí está ahí está estás en la mierda estás en la mierda más absoluta del mundo el chico esto es un gg esto es un gg esto es un gg sí señor sí señor sí señor bien jugado bien jugado ahí está la partidita que queríamos chicos ahí está la partidita que queríamos chicos sí 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 bien bien jugado pues bueno chicos lo vamos a dejar por aquí hacer un vídeo un poquito corto pero ya saben estas semanas de exámenes lo que significa que los vídeos van a ser un poquito más cortos pero para recompensar esto el fin de semana tendremos directos más largos dos horitas tres horitas ya veremos qué hacemos chicos así que nada espero que hayan disfrutado del vídeo ya saben que si lo disfrutaron les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós suscríbete ¡Suscríbete al canal!